La persona que yo amo Grandes, cortos y medianos, siempre va por buen camino Por eso Dios lo ha cuidado Fue criado entre gente pobre, desde niño ha trabajado En parcelas de cultivo, su padre así lo ha enseñado Quiso hacerlo hombre de vida, y ya ven que lo ha logrado Trabajo y perseverancia, esfuerzo y capacidad Y con mucha inteligencia, pudo llegar donde está Es un hombre respetable, como varios lo sabrán A veces ha tropezado, pero nunca se ha caído Pues cuenta con bendiciones, de toditosos amigos Su padre así su familia, todo el tiempo lo han querido Su rostro expresa alegría, como el sol en la mañana Lo deslumbra el dinero, él es de sangre liviana Sabe que noche y mañana, pierde el borrego su lana Y como dice el refrán Cada rey tiene su trono Saben que a canas honradas Para él no hay puertas cerradas A él le dicen el chesty Toditita suplebada